Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Abril León, ya me han visto en otros videos, por acá les voy a dejar mis redes sociales, les vengo a presentar lo más nuevo de TAUS, acompáñense. Muy bien, como sabrán, los protocolos de bioseguridad son súper importantes, nuestra mascarilla, la temperatura y las dos toallitas, y recuerden también traer su carnet de vacunación o la de allá. Listo, ten tu gusto. Ok, datos súper importantes, tenemos nuestros casilleros para guardar las cositas. Ahí. Ok chicos, ahora sí, lo más importante y para lo que vine. Me llama mucho la atención que en esta sede, el área de piernas está completamente junta, o sea, no tienes que ir para algún lado para ir a buscar una máquina, sino que todo está junto. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es el piso. El piso está increíble, se adapta full al tipo de entrenamiento de piernas. Y bueno, nada, vamos a probar algunas máquinas. Ok, con esta máquina queda enamorada, está súper completa, súper acrochonadita y tiene para ajustar, depende de tu altura, como yo que soy chiquita. Y en esta sección de la máquina es para tener distintos rancos de marquina. Quería darles el rato de esta máquina, en realidad la odio, sin embargo, es la mejor para piernas. Me encanta el color, además de esto, se siente súper ligera al realizar el ejercicio. Para mí está perfecto. Bueno chicos, cabe destacar que la Smith es necesaria en una osidia que ayuda a los principiantes a la ejecución correcta de una sentadilla o posomarlos. Y por allá también tenemos las barras libres con avanzados, así que, dependiendo de más. Ok, vamos con el padre nuestro de todas las rutinas de pierna. Tenemos por acá la extensión. Al igual que la otra, tenemos para ajustar el rango del movimiento y para ajustar depende de tu altura. Así que, a probar. Y bueno, aquí llegamos al segundo piso, el área de cardio, que me encanta. Aquí están las escaleras, caminadoras, elípticas. Área muy importante después de tu entrenamiento. Yo voy a hacer unos 20, 10 minutos y estamos listos por ahí. Chau. Chau. Ok, voy a aprovechar que estoy aquí arriba para enseñarte las dos áreas más que tienes en NASA. Acompáñame un ratito. Tenemos por acá el área de baile. Para la pachanga de todos los días. Acá se dan las clases de baile. Y tenemos la sala de spinning por acá. Y bueno chicos, llegamos acá al área de spinning. Acompáñame. Esta sala me encanta porque muy aparte de que obviamente está muy ordenada, muy limpia. Tiene un toque distinto a las demás. Ya los voy a mostrar. Recuerden que no es solo el profesor, también es el ambiente. Pero, chequen eso. Tienen luces LED. Yo no sé, pero esto con una buena música, créanme que hace la clase distinta. Entonces, es un dato que me encanta y está increíble. Ok, algo muy importante y un dato curioso que tiene todas las sedes de Tauros es que contamos con instructores de plantas. Por acá tenemos a Jaime, que es el del estadio Modelo. Y bueno, ellos están para aclarar cualquier duda que ustedes necesiten. Alguna duda del entrenamiento para que leen. Incluso una rutina de piernas, de brazos, lo que ustedes quieran. Ellos están disponibles para ustedes. Y bueno, ya estamos a punto de terminar este recorrido en la sede del estadio Modelo. Pero no me puedo ir sin antes presentarles el trozo más grande que tienen hoy aquí. Ustedes se preguntarán dónde queda. Vamos. Ustedes dirán que está lejos, pero créanme que no. Ya vamos a llegar, nos falta un poquitito nada más. Venga. Llegamos al área de CrossFit, el CrossFit más grande de Guayaquil. Vamos a echarle un vistazo. Me voy a quitar la mascarilla solo para que me escuche un poquito mejor. Y porque está haciendo mucho calor. Pasamos para acá. Y bueno, aquí llegamos al área de CrossFit. Tenemos de todo el ventilador exclusivo para esta área. Tenemos las mancuernas, las barras, los bumpers, los remos. Está totalmente completo esta área. Me encanta. Súper, súper amplia. Y bueno, cabe destacar que nos falta un solo detallito de este gimnasio que es el más importante. Así que acompáñenme. Y bueno, ya para terminar nuestro recorrido en el estadio Modelo, cabe destacar que tenemos un amplio parcadero con dos entradas. Tenemos la entrada de la Avenida de las Américas y la entrada de la Kennedy. Y obviamente, lo más importante, tenemos seguridad 24-7. Por acá está nuestro guardia. Y bueno, lamentablemente, llegamos al final del recorrido del estadio Modelo. Recuerden que si quieren seguir viendo videos así, comentenlo aquí abajito. Y bueno, me despido. Un besito. Y por aquí les doy mi revista. I think I'm ready now. ¡Suscríbete al canal!